Música Aleluya Dale ese aplauso a Jesús El Rey de toda la tierra Que hermoso Están en la casa de Dios, amén Es un hermoso placer estar en la casa de Dios, amén Toma asiento si te es posible Saluda a la persona que está cerca de ti Y dile Dios, dile Dios Dios te va a ungir en esta mañana ¿Cuánto están listos para recibir un aceite fresco? El salvista David dice Aumenta mi fuerza como la del búfalo Y ungeme con aceite fresco Dile a alguien Dios te va a ungir hoy Con aceite fresco ¿Cuánto creen eso? Con aceite fresco Quiero hablar tres ¿Cómo le ponemos este mensaje? ¿Usted conoce el sancocho dominicano? Hay batata, hay plátano, hay guineíto, hay auyama, yautía Y el de los siete, siete carnes Cuando usted te lo come y te da mareo Pues parece que mi mensaje va a ser un sancocho Busqué, busqué, busqué Y esto fue lo que recibí El Señor te trajo para primero aumentar tu fuerza Y segundo ungirte con aceite fresco La unción aumenta tu fuerza Y yo oro para que en esta mañana salga de aquí No sólo ungido sino con una dirección clara Y decidida y decidido de que nada ni nadie Te hará retroceder de aquello que Dios ha puesto en tu corazón Alguien diga aleluya Alguien diga aleluya Cuando Dios había determinado Dale un rey a Israel Se acuerdan que Israel había de una forma rechazado a Dios Y Dios le dijo a Samuel no te han rechazado a ti Me rechazaron a mí Pero vamos a darle un rey conforme al corazón de ellos El Señor del cielo había escogido un joven llamado Saúl Y el pretexto de Dios para sacar a Saúl de la casa fue que se perdieran las hasta las burra Y Saúl con su siervos buscándolas hasta llegaron hasta el territorio donde vivía el vidente de Dios llamado Samuel Y cuando estaban allí le dice Saúl vamos a consultar al vidente Porque el vidente puede ver y discernir donde están los burros Y le dijo Saúl no podemos ir con las manos vacías delante del vidente de Dios La historia dice que llegaron cerca y cuando entraron en la ciudad Le preguntaron a un hombre conoce tú a Samuel Y le dijo yo soy Samuel lo lleva a la casa y comienza a tratar con Saúl Y le dice ya yo te estaba esperando y antes que Saúl le hablara de la asna perdida Samuel le dice ya las asna han sido encontradas El don de ciencia y de discernimiento operaba en Samuel De forma impresionante el don de ciencia tiene que ver con descubrir por el espíritu Cosa del pasado y del presente que humanamente es imposible Pero a través del don de ciencia es posible Pero bueno y le dice Samuel sabe que ya yo tenía un banquete para ti Yo invité los ancianos de Israel y Samuel llama al cocinero y le dice El pedazo de vaca que yo te dije que guardara era para alguien que venía en camino acaba de llegar Saúl no sabía que ya Dios tenía planes con su vida Y que mientras él se preocupaba por el asna Dios le estaba preparando una mesa para comer Lo sentó a comer comida que no cocinó, comida que no pagó Dale un poquito al monitor mi hermano dile a alguien prepárate Porque te vas a sentar en mesa que no organizaste Vas a comer comida que no cocinaste A su nombre, a su nombre, dile a alguien prepárate Mientras me ayudan con el monitor acá porque no oigo nada Dile a alguien prepárate Ahora cuando él habla con Saúl Él le dice tú no estás aquí por las asna Tú estás aquí porque Dios guió tu camino Y te declararé todo lo que hay en tu corazón Y te voy a profetizar lo próximo que va a vivir Y le dice cuando te apartare de mí Te van a acontecer varias señales Dios tiene planes contigo Seguimos con los planes Se perdió el asna pero encontrate tu propósito Y a veces en nuestras vidas cosas son necesarias Que se pierdan porque son las que captan nuestra tensión Y ocupan nuestro tiempo y no nos dejan ver lo que Dios Tiene más adelante de eso hay hombres que no quieren Vivir con mujeres y lo mejor es que Dios se los remueva Si no quieren porque a veces son obstáculos que no dejan Que llegue lo bueno, lo bonito y lo barato Y él le dice tú estás aquí porque Dios tiene un plan con tu vida Y cuando te apartare de mí no volverá a ser el mismo jamás Usted hoy está aquí no invitado por Alfa y Omega Usted está aquí invitado por el Espíritu Santo de Dios Alguien alabe a Dios a su nombre y le dice Samuel Cuando te apartare de mí te van a acontecer varias cosas Y de eso quiero hablar de esa preparación por donde Dios Nos va a hacer pasar para hacernos ungidos y ungida Delante de él, nadie sin la unción de Dios puede ser capaz De hacer obras para Dios, nuestra fuerza humana no puede Nuestra habilidad humana no puede, necesitamos totalmente Depender de la unción del Espíritu Santo para ser efectivo En todo lo que hagamos, la unción pudre los yugos La unción sana a los enfermos, la unción nos renueva Nos anima y nos da fuerza y yo creo que Dios te va a ungir Más esta mañana y Saúl, Samuel le dice a Saúl tres cosas Te van a suceder primero pasará por el sepulcro de Raquel El camino hacia la unción de Dios es un camino de muerte Hacia nosotros mismos, si no morimos a la carne jamás Podemos capturar la unción del Espíritu de Dios La unción no es para los vivos, la unción es para los que Mueren a sí mismos para vivir para Dios Alguien alabe a Dios, alguien alabe a Dios Dile a alguien prepárate porque Dios te va a ungir de la Cabeza hasta los pies, le dice pasará por el sepulcro De Raquel que habla de muerte, segundo llegará a Betel Y dice y luego de allí sigas adelante Llegará a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro Tres hombres, cuánto hombre que suben a Dios a Betel Sigo paro, a dónde iban los hombres a Betel Y Betel es el lugar del encuentro, es donde la vida de Jacob Cambió, es donde la escalera está del cielo a la tierra Es donde ángeles suben y bajan, es donde Dios promete Estar contigo, es donde se aparece Jehová el Dios personal Es donde eres llamado, direccionado, es donde tus ojos espirituales Se abren, es donde comienza a entrar en contacto con el mundo espiritual Es donde comienza a ver cosas que jamás soñaste, que jamás viste Alguien está aquí, todo hombre de Dios la vida de un ungido Consiste en subir constantemente a Betel A la casa de Dios, el lugar donde somos transformados La unción puede perderse y puede menguar Saúl perdió la unción más adelante Pero aquí Dios nos muestra que la vida de un ungido Es subir a Betel continuamente Si tú no mantienes una relación con Dios continuamente Dejará de tener aceite fresco Y yo creo que Dios quiere que tenga aceite fresco A su nombre Y Él le dice Te saldrán al encuentro tres hombres Uno que lleva vino Uno que lleva cabrito Y otro que lleva pan Mira como lo dice la Biblia Después de esto llegará al collado de Dios Pero antes de llegar al collado de Dios Le dice te encontrará con tres hombres Que suben a Betel Uno tiene vino, uno tiene cabrito y uno tiene pan El cabrito sigue representando el sacrificio Nadie puede tener la unción Si no se sacrifica por ella jamás Segundo el vino El vino es el control de Dios en nuestras vidas Y tercero el pan que representa que El proceso, la palabra y el proceso Hay que amasar el pan Hay que tirarlo, hay que golpearlo Hay que presionarlo Pero son esos procesos que nos llevan a estar listos Para ser confiable y tener la gloria de Dios Y la unción de Dios Alguien diga aleluya Alguien diga aleluya Pero hay algo que me atracó mucho la atención Y lo tercero es esto Él le dice después de esto Que pase por el sepulcro de Raquel Que te encuentre con estos tres hombres Subiendo a Betel Después de esto llegará al collado de Dios Al monte donde está la guardición de los filisteos Y cuando entres allá en la ciudad Encontrará una compañía de profetas Que descienden del lugar alto Y delante de ellos salterio Pandero, flauta, arpa Y ellos profetizando Y entonces el Espíritu de Dios Que tenés yo vendrá sobre ti Y serás mudado Y serás cambiado Y profetizarás con ellos Y cosas que no viste La vas a ver Y cosas que nunca salió por tu boca Vas a abrir Habrá un sonido celestial en tu boca ¿Hay alguien listo para esto? ¿Hay alguien listo para esto? ¿Sabe lo que le dice Dios? La presencia del Espíritu de Dios Le dice Samuel vendrá sobre ti Y cuando venga el Espíritu de Dios Sobre ti Jamás serás el mismo Será mudado en otro hombre Vas a profetizar Aunque nunca fuiste a la escuela de profetas Vas a lanzar Aunque no te enseñaron la danza Porque yo voy a trastornar tu vida Le dice Dios Cuando venga el Espíritu de Dios Sobre ti Pasará de campesino a rey Tu temporada de campesino va a terminar Porque yo te voy a ungir Alguien aquí tiene que prepararse Porque el Señor le dice Hoy hay cambio Hoy hay cambio para tu vida Sigo paro, sigo paro A su nombre Cuando el Espíritu de Dios viene Sobre nuestras vidas Él no da agilidad Fuera de lo humano Él no da capacidad Que humanamente no podemos Comenzamos a ser sabio Cuando no éramos sabios Comenzamos a ser inteligente Cuando no éramos inteligente Recibimos fuerza Que antes no teníamos Sigo paro El monitor ayúdame Si no cambia el micrófono profeta Porque ni me oigo yo Así que me Si me pueden ayudar en eso Si no traigan un megáfono ahí Aleluya Ahí está bien Perfecto Dile a alguien Oh Gloria Ahora sí Nosotros los latinos Nos gusta escucharnos Para sentir más Dile a alguien Prepárate Porque viene sobre ti El Espíritu de Dios Y el miedo se va Y de tu vida Y el atraso se va Y de tu vida Y lo que está Estorbando tu vida Se va ahí Los recursos de Dios Te van a alcanzar Dilo, dilo El Espíritu viene Sobre ti hoy Y serás mudado Y serás cambiado Cuando el Espíritu de Dios Viene Él trastorna tu interior Tú comienzas a percibir Cosas que no ves Escúchalo otra vez Tú comienzas a percibir Cosas que no ves Pero aunque no la vea Las percibe Porque el percibir Pertenece al mundo espiritual El ver pertenece al físico Hay cosas que va a comenzar A percibir Vas a percibir Que hay un profeta Dentro de ti Vas a percibir Que hay una ungida Dentro de ti Vas a percibir Que hay un llamado Alguien alabe a Jesús A su nombre Dile a alguien Prepárate Porque vas a correr El Espíritu de Dios Va a acelerar tu vida El Espíritu de Dios Va a acelerar tus finanzas La Biblia dice Pastor Que el Espíritu de Dios Vino sobre Elías Y corrió Más que un caballo Y no era un caballo Realengo Era un caballo De rey Corrió Más que el caballo De acá Un caballo Corre 40 60 kilómetros Por hora Elías iba 70 kilómetros Por hora Dios le aceleró Los pies Alguien tiene Que declarar En su Espíritu Me acelera Me acelera Me acelera Dios Alguien alabe a Jesús Vino sobre Sansón Y agarró La boca De un león Y la desfifarró No era que Sansón Bebía vitamina de chino Era que el Espíritu De Dios Había caído Sobre él Cuando el Espíritu De Dios Viene Él manifiesta Según el propósito Vino sobre Alguien en Israel Y le dio ciencia Y le dio sabiduría Y lo hizo inventar El que creó El arca de Dios Fue el Espíritu De Dios Que vino sobre él Y le dio diseño Y le dio invento Hay mujeres aquí Que están a punto De poner negocio Inventado por Dios El Espíritu De Dios Le va a dar Sabiduría Sigo paro Sigo paro Vendrá sobre ti Escucha esto Y tú vas a profetizar Samuel le dice Vas a entrar en contacto Con lo sobrenatural Pero hay algo importante Pastora Y querida hermana Algo muy importante Él le dice Vas a llegar a la ciudad Y cuando llega a la ciudad No te me junte Con todos Sigue caminando Hasta que tú Ve a unos locos Que tienen arpas Y dan zarina Y vienen danzando Y vienen profetizando Y vienen declarando Palabra Tú sabes lo que Le estaba diciendo Samuel No te mezcle Con nadie Que no traiga Poder de Dios No te mezcle Con nadie Que no venga Y Saúl dice Cómo Me daré cuenta Que son los correctos Dice bueno Porque vendrán Del lugar alto Vendrán De estar con Dios Vendrán De la gloria De Dios Y habrá evidencia Porque vienen danzando Vienen profetizando Vienen en el poder Tú sabes cuál es el problema De mucha gente hoy Que no lo ven Ellos son el producto De su ambiente Son el producto De su atmósfera Ellos vienen el domingo Acá reciben Pero los seis días Lo pasan mezclándose Mezclándose con gente Que no descienden Del collado Y el sábado Y el profeta Le da instrucción Y le dice No te mezcles Con los chirmosos No te mezcles Con los pendencieros No te mezcles Con los que no hacen nada Mezclate con los que profetizan Mezclate con un ungido Una de las formas En que Dios Te hace crecer Es que Él abre puertas Para que te mezcles Con gente ungida Tienes que aprender A mezclarte Con personas Que tienen Lo que tú anhela Que cargan Lo que tú oras Amas Amas Habrá alguien Que alaba a Dios Yo creo Que en esta mañana Hay gente Mezclándose aquí Se están mezclando Con dones espirituales Se están mezclando Con nueva dimensión Nueva dimensión Escucha esto Siempre que Dios Te va a ungir Él te unge Él te habla Pero Él te abre puertas Para que comience A mezclarte con alguien Él inspira a alguien En tu espíritu Y comienza a seguir A alguien A oír a alguien Y esa unción Comienza a ser absorbida Por tu espíritu Por eso es que cuando Elías Él llamaba a ungir Eliseo Se cree que duró Casi de día Catorce años Eliseo andando Con Elías Mezclándose Adoptando su costumbre Su lenguaje Su nivel de oración Y dice el profeta Mézclate Con esta gente Si tú te mezclas Con un chilmoso Vas a hablar chilme Si te mezclas Con un mentiroso Vas a mentir Si te mezclas Con un quejón Que si el sonido Está alto Que si está bajito Que las sillas Están de colores Hay que de coloría Viven pendenciero De todo menos De la unción de Dios Que si el predicador Que si el pastor Predicó al paso Que si predicó rápido Que si gritó mucho Que si no gritó Que cuánta emoción Porque están pendiente Otra cosa Pero los que están Hoy aquí Dicen yo me mezclo Con los que vienen De la oración Con los que vienen De danzar Yo profetizo En el espíritu De Dios Que hoy hay una mezcla En tu espíritu Te vas a mezclar Con hombres Y mujeres Que sueñan Hay un José Que aparece en tu vida Hay un Moisés Que aparece en tu vida Hay un Elías Que aparece en tu vida Dios te va a transicional A un nuevo nivel Mire escuche esto Yo entiendo Que hay diferentes personas Con emociones diferentes Algunos aplauden Otros no Otros se la pasan así Si tú eres así Que tú vienes a la iglesia Está tranquilo Está bien Solo quiero saber Cuántos hijos tuviste Porque si tienes Cinco o seis hijos Entonces tú nada más Eres lento aquí Si cuando estás mirando Béisbol o fútbol Te quedas así Está bien Pero si brinca con ellos Si salta con ellos Aquí no salta Está bajo influencia Hay que liberarte Porque si hay algo Que tú tienes que celebrar Es la palabra de Dios En tu espíritu Santo Sigo paro Ya estoy terminando Siéntese un minutito La mayoría de nosotros Fuimos sacados de la rumba De los bailes Aleluya Yo bailaba como una culebrilla Yo tenía una banda Que bailaban en los hoteles Allá en República Dominicana Y como es que yo bailaba De todo De toda forma Me brincaba Y daba cintura como una culebra Y como es que ahora yo vengo A la iglesia Parezco un zángano Parezco un muerto Un inmóvil Un paralítico espiritual Si allá yo le danse al diablo Aquí yo tengo que danzar De Jehová Tú tienes que tener el espíritu de David Danza delante del alca de Jehová Celebra la victoria Gloria Jesús Tu vida está cambiando Tu vida está cambiando El espíritu del Señor Está sobre ti Escucha esto Siéntate un minutito Cuando te mezcla Pastor Es que Es un principio Que no va a fallar Cuando Dios te llama A profundidades Te mezcla Con gente profunda Cuando Dios te llama A la unción Te mezcla Te habla De gente ungidas Por ejemplo Yo me mezclé A distancia Estaba en Santo Domingo Que iba yo a tener contacto Con quienes es Pero todos los libros Yo me los sé de memoria Digo los que están en español La primera vez Que yo leí de la fe Yo solté el libro Y dije Igual levanté un paralítico Y me fui Y levantó un paralítico Con el poder de Dios Y salió caminando Y dije Este libro tiene poder Hay alguien que alaba a Dios Entonces yo conozco Que Dios te mezcla Dios dice Júntate con gente Que se parece a tu llamado No le invierte el tiempo A gente que habla Lo que no se parece A lo que tú ves Suéltalo Esa gente se ignora Y se le ora a Dios Sálvalo Señor Pero tú concéntrate En aquello Que Dios ha trazado Delante de tus ojos En mi inicio Dios comienza A relacionarte Con gente de fe Y yo conocí un Señor Tenía como unos 60 años En ese tiempo Yo tenía como 19 años 18 Y en ese tiempo Yo trabajaba Ya le dicen Motoconcho Bueno mototaxi Para los modernos Acá Si una moto Y tú estás en la calle Te va Así Bueno y yo estaba Yo era Yo me buscaba La vida Era cristiano Tenía un llamado De Dios Pero en lo que La chava y viene Tengo que comer Entonces tenía Mi motor Y yo todos los días Llevaba un pastor A una pequeña ciudad Era un hombre de Dios Y yo lo llevaba gratis Yo me propuse Ser el chofer De ese pastor En el motor Y lo llevaba Y él ministraba Era un hombre Que oraba Siete, ocho horas diarias Era profundo Y un día Cuando venimos De él predicar El motor se apaga En medio del monte Y cuando miramos No tiene electricidad La bobina se fue Y le doy patas Nada Y le digo Pastor No tiene electricidad Vamos a tener que caminar Como seis kilómetros Y me dice Yo no voy a caminar Él era Medio tuerto Me dijo Yo no voy a caminar Yo tengo corriente Tipo Hombre De esa gente loca Y yo un muchacho ahí Absorbiendo todo Y dice Yo tengo corriente Del Espíritu de Dios Y el hombre Se agacha Se remanga El pantalón Se arrodilla Le pone la mano A la máquina Del motor Y le dice En el nombre De Jesús Recibe corriente Que locura Y comenzó Habla lengua Recibe Y se paró Y dijo Prende lo que ya Tiene corriente Y dije Pastor Pero la bobina Se quemó La bobina Va a tener corriente Y cuando Liza Se hizo Fum Fum Dije Ese día Yo salí Diciendo Para Dios Nada es imposible Alguien grite Amén Siéntate un minutito más Para Dios Nada es imposible Dile a alguien Te van a mezclar Y lo segundo Que quiero decirte Dios no se ha olvidado De lo que ha dicho Acerca de ti Quiero que sepas Que Dios Tiene presentes Sus promesas Me dan Diez minutos más Dios le habla A Elías Y le dice Ungirá A A Eliseo Como Profeta Y le menciona Jehu Y le dice Antes de Tú ser arrebatado Me ungirá A Jehu Como Rey Bueno Elías Ungió todo el mundo Menos a Jehu Lo arrebató Aquel Torbellino Y carro De fuego Elías Se fue Y Jehu Se quedó Sin la unción O se le olvidó Al profeta O no sé qué Pero no ungió A Jehu Pareciera Que Elías Se le olvidó Ungir al profeta O le dio Instrucción A Eliseo El punto El punto Es que Aunque Elías Se olvidara O no Dios No se había Olvidado Y a veces Los hombres Son muy buenos Para prometer Pero muy pésimo Para cumplir Pero Dios No Lo que Él promete Él lo cumple Escucha esto Y le dice Se levanta Eliseo Que tiene una Escuela De profetas Y le dice A uno De los hijos De los profetas Ah me acuerdo Que Jehu Tiene que ser Ungido Para que pueda Hacer lo que Dios dijo Jehu Hace más De 12 años El cielo Había decretado Que tenía Que tener La unción Jehu No sabía Que él estaba Viviendo Como príncipe Porque no Lo había ungido El profeta Jehu No sabía Que había Un atraso Espiritual En su vida Hace años Tenía que estar Ungido Pero Eliseo Elías No lo ungió Y a veces Nosotros Inconscientemente No sabemos Que estamos En un atraso Pero Dios Nos va a sacar De allí Y le dice Elías Eliseo Entonces el profeta Se lo voy a leer Entonces el profeta Llamó a uno De los hijos De los profetas Y le digo Siñe tus lomos Y toma Una redoma De aceite En tus manos Y ve Arramar De Galad Y cuando Llegues Allá Verá Allí A Jehu Hijo De Josafá Hijo De Ninsi Jehu Jehu Príncipe Y Jehu Dice Cuál De todo Y él Le dice Tú Eliseo Le dice Sácalo De entre Sus hermanos Apártalo De sus hermanos O de sus amigos Porque la vida De él Ya va A cambiar Y le dice El profeta Levántate Y lo lleva A la recámara Y lo unge Cuando tuve Esta historia Te das cuenta De tres cosas Rápido Primero Dios Lo selecciona Lo llamó Segundo Le dijo Haz que se levante Porque Dios No unge Gente sentada Haz que se levante Porque su vida Hoy va a cambiar Lo que estoy tratando De eso Todo lo que estoy Predicando Hoy aquí Es haciendo Que te levante Porque hoy Cambiará El rumbo De tu vida Espiritual Toda temporada Estacionada En tu vida Termina hoy Se acaba Se acaba Ese Ese estacionamiento Espiritual Siéntate Y levántate Dile a alguien Prepárate Porque Dios Te levanta Yo no sé En qué silla Te sentaste Pero Dios Te levanta Yo no sé Si fue La circunstancia Si fue Un brujo Si fue El diablo Si fue Un changó Si fue Un babalao Yo no sé Lo que fue Pero la mano De Dios Te levanta Hoy La mano De Dios Te levanta Hoy El Señor Te trajo Aquí Llama Siento La unción Fuerte El Señor Te trajo Aquí No sólo No sólo Para ungirte Sino Para levantarte Porque es Tiempo De avanzar En los sueños De Dios En tu vida Es tiempo De caminar En el propósito Que Dios Atrasado En tu corazón Siéntate un minutito Haz que se levante Cada domingo Que tú Vienes a esta iglesia Los pastores Predican Palabra Para levantarte Dios No unge Gente sentada Dios No usa Gente sentada Dios Lo levanta Lo sacude Lo estremece Alguien Alabe a Dios Y le dice Cuando se levante Mételo en la recámara Nadie puede gozar De gloria En el público Si no estuvo En la recámara Con Él La vida De un ungido Es rara Los ungidos Nos encanta Ser solitario Ya, ya sé Ya sé Déjenme explicarlo A los ungidos Nos encanta Estar solo Con Dios Tú invita Un ungido A un cumpleaños Y Él va Él se goza Él se ríe Pero su espíritu No está ahí Él quiere Estar sola Con Dios Sigo paro Sigo paro Los ungidos Tienen una vida Extraña Le encanta Pasar tiempo Meditando En la presencia De Dios Y yo le digo Esto como consejo El hombre El hombre Y la mujer De Dios Que no aprende No aprende O no se para Por lo menos Un día Para pasar Algunas horas A sola Con Dios Perderá El fluir De Dios En su vida Hay momentos Hay momentos En que Dios Dice Te quiero Sin la mujer Sin los hijos Sin los líderes Sin nadie Es tú y yo Y punto Dios Dios le dijo A Moisés Sube al monte Pero tú solo Porque esto Entre tú Y yo Es un momento De quietud De soledad Con Dios Son los que Nos construyen Son los que Nos avivan Son los que Nos dan cosas Frescas Son los que Nos dan fuerza El estar esperando En silencio En Dios Nos hace depender Cada vez más De Dios Sigo paro Y lo metió En la recámara Yo quiero Profetizarle A alguien Que el tiempo De la recámara Con Dios En tu vida Comienza hoy Dios te va A meter En la recámara Donde solo Tú y Él Van a estar Donde vas Oír la palabra Profética De Dios En esa recámara Se te van A revelar El misterio Dios te va A conducir A nueva temporada A nuevas direcciones Dios te va A empujar Santo Dios Alaban a Dios En este lugar Alaban a Dios En este lugar Vi un ángel Descendiendo En esa esquina Alaban a Dios En este lugar Hoy Dios Te va a ungir La unción De Jeú Te va a caer Encima Esta tarde No será La misma Ni el mismo Estoy esperando Una señal Divina Aquí Siéntate un minuto Dile a alguien Te va a ungir Dios Pero escucha Esto y termino Ya Sigo paro Sigo paro Sigo paro El profeta Pastor Delgado El profeta Le profetiza Y le dice Dios te ha llamado Para ser rey Pero yo soy Príncipe Si pero va a cambiar Lo que cambia La vida de Jeú Es el profeta Es la unción Profética El profeta No es otra cosa Que una repetidora De lo que el cielo Dice el profeta Lo repite en la tierra Y le dice Dios te ha ungido Tu temporada De príncipe Ha terminado A partir de hoy Termina Un Una temporada Y comienza otra En tu vida Jeú Hoy termina La temporada De estar sentado Porque a partir De hoy Tu vida Va a cambiar Yo creo Que hay gente Que hoy Van a cerrar Un ciclo Van a cerrar Un ciclo Van a abrir Un capítulo En su vida Nuevo Alguien alabe La gloria De Dios Un capítulo De unción Un capítulo De visión Un capítulo Fresco Sama 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 Dilo Hoy se abre Un capítulo Pero confiésalo Confiésalo Abre la boca Que tiene Y confiésalo Hoy se abre Un capítulo Escucha esto Y el profeta Le dice algo Pastor Que no se me Escapó eso Eliseo le dice No le profetice Hasta que no Derrames La unción El problema Es que hay gente Que habla Sin estar ungido Eliseo le dice Tú le vas A profetizar Cuando primero Derramaste El aceite Todo lo que Tú hablas Y la unción No funciona Pero todo Lo que tú Hablas Cuando la unción Se derrame Se materializa Los uno Ungirá Escucha esto Y derrame El aceite Sobre Jeúr Y la unción De aquel tiempo No era Una chipita De aceite En la frente Era que le Derramaban Hasta que Hasta que Empapaban La ropa Y tú salías Y chaca Chaca Lleno De aceite Dios No te quiere Ungir Las manos Deja de Estar Ungiéndote Las manos Dios Te quiere Ungir De la cabeza Del último Moño Hasta la última Uña De los pies Alguien está Listo Para ser Ungido Por Dios Aquí Oh Gloria a Dios Algunas Serán Ungidas Para los Negocios Otros Serán Ungidos Para tener Comercio Otros Serán Ungidos Para predicar Unos Serán Ungidos Para echar Fuera Demonio Unos Serán Ungidos Para sanar Unos Serán Ungidos Para ministro Alguien Tiene Que creer Escucha Esto Y lo Unge Y cuando Lo unge Mi hermana El profeta Sale Corriendo Eliseo Le dijo No te Detengas Recibir Alabanza De la Gente No te Detengas Celebrar La Profecía Cuando Yo Miro Esta Generación Yo veo Mucho Eso Hacen Algo Y de Una vez Cinco Fotos Para las Redes Miren Lo que Hice Y veo Ese 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 Deseo De ser Reconocidos De ser Alagado De ser Honrado Por los Hombres Este Hombre Le Está Profetizando Un Rey Está Hablando Con El Próximo Rey De la Nación Y Ni Si Quiera Se Detiene Para Saludarlo Le Profetiza Y Sale Corriendo Oh Yo No Se Si Suelta Esto Aquí Dios Nunca Te Deje En El Terreno Donde Halag En Lo Que Tú Eres Dios Siempre Te Saca De Los Halagos De Los Hombres Porque Él Tiene Nuevos Niveles Para Ti No Quiere Que Te Detengan Este Déjame Sueltarte Esto Lo Suelto Elías Ya Estoy Terminando Elías Llena Elías Llega De Galap Elías Tibita De Tiberia De Tibita Llega Cruza El Jordán Descalzo Con Una Vestimenta Rarísima Entra Al Palacio Dice Donde Está Acá Yo Soy Acá Mire Escucha Bien No Habrá Lluvia Ni Había Rocío Ni Habrá Rocío Por Mi Palabra Adió El Rey No Lo Tomó En Cuenta Porque Creía Que Él Era Un Cualquiera Pero Cuando Pasó Un Año Sin Llover Digo Donde Está El Loco Y Cuando Le Dijeron Cómo Te Llamas Elías El Problema De Israel Era Que Decía Que Baal El Dios del Clima Era El Dios El del Clima Y Lo Que Controla Tu Dios El Clima Te Cierro El Cielo Que Controla El Fuego Vamos A ver Quien Baja Fuego Como Te Llamas Elías Y Sabe Que Significa Tengo Que Soltar Esto Aquí Sabe Que Significa Elías Jehová Es El Dios Así Que Cuando Decían Elías Jehová Es El Dios Tibita Diga Conmigo Tibita Tiberia Si Tú Escudriña Mire Si Quiere Siente De Tres Minutos Porque Quiero Desatar Esto Me Quedan Todavía 48 Minutos Veo Usar Diez Más Ya Le Profetizo O No Le Profetizo Esto Cuando Tú Escudriña Elías Cuando Tú Escudriña Elías Elías Un Misterio No Tiene Genealogía De Que Tribu No Sé A Dios No Le Dio La Voluntad De Decir De La Tribu De Judá O De Dan Y Tibita Se Cree Que Era Un Hombre Que No Tenía Ni Siquiera Rumbo Tibita Tiberia Una Ciudad Pero También Es Alguien Anónimo Es Alguien Que No Tiene Casa Un Cualquiera Alguien Que Estaba En La Calle Dios Tomó Alguien Sin Nombre Dios Tomó Un Cualquiera Le Digo Tú Va Trastornar A Israel Hoy Y Cada Ves Que Tú Le Esto Te Das Cuenta Que Dios Escoge A Quien Quiere Donde Quiere Como Quiere Que Tú No Tienes Que Descender De Sacerdote Para Ser Escogido Con Dios Porque Esta Es La Generación Donde Dios Levanta La Gente Del Anonimato La Gente Que Nadie Conoce Alaba La Gloria De Dios Sama Sama I Feel Fire Yo Siento Fuego Aquí Hoy Porque Gente Sin Nombre Se Van A Levantar Dios Va A Traer Gente De Todas Partes Escucha Esto Oh Yo Siento Power Siento El Poder De Dios Sama Pastor Ustedes Están Vivos Porque Jehová Está Con Ustedes Porque Y Voy A Hablar Así La Brujería Las Maldiciones Y Los Hechizos Contra Ustedes Son Han Sido Fuerte Si Anoche Si Anoche Cuando Yo Me Iba A Acostar Se Me Presentó Un Personaje Y Cuando Quería Brincar Yo Les Panté Dije Te Atos Y Se Amarró Y Se Fue De La Habitación Yo Quiero Decirle Que Los Principados Están Atados Por El Poder Del Espíritu Santo Yo No Sé Si Usted Cree O No Creen Eso Yo No Sé Si Usted Cree O Creen Eso Yo Vengo De Una Familia Bruja Yo Sé Lo Que La Brujería La Hechicería Yo Miraba A Mi Tía Come Come Vidrio Yo Sé Lo Que El Bambalado Y Toda Vaina Del Diablo Y Toda Malicia Pero También Yo Sé Lo Que Es El Caballero De La Cruz Cuando Camina Ese Poder No Lo Detiene Nadie Dos Seres Sin Piel Cosa Más Rara Uno Uno Acá Y Uno Acá Y Cuando Brincaron El Señor Me Despertó El Mundo Espiritual Es Casi Inexplicable Yo Solo Sé Que Los Dos Lo Amarraron Y Lo Echaron De La Habitación Yo No Sé Cuánto Diablo Hay Por Ahí Afuera No Sé Cuánto Sacrificio Han Hecho Contra Esta Casa Pero Se Tendrán Que Comer Su Propia Comida Resbalarán En Porque Jehová Es Nuestra Cobertura Escucha Eso Siéntate Un minuto Escucha Esto Y Jehú Es Ungido Entonces Cuando Elía Mi Hermana Pastor Él Sale De La Presencia De Acá Tú Piensas Que Él Va Celebrar La Profecía No Se Lo Llevan Como 40 Kilómetros A Caminar Por El Desierto Y Dice Quédate En El Arroyo De Quería Allí Y Dios Lo Aparta De Todo Lo Que Lo Puede Alabar Y Alagar Porque La Clave De Elía Estuvo En El Arroyo De Quería Se Dice Que Elía Duró Un Año Ahí Un Año Siendo Alimentado Por Los Cuervos Cuando Dios Llevo Iba a Comer Ahora Que Él Quería Así Que No Iba a Depender De Él Su Alimentación Sino De Dios Allí Le Desarrolló La Fe De Depender De Dios Y No De Él Por Más Fuerza Que Hacía Tenía Que Esperar Ahora Que Los Cuervos Vinieran Segundo Aprendió Y Dice La Biblia Que El Arroyo Comenzó A Secarse Lo Mejor Que Pasó Fue Eso Porque Cada Vez Que El Arroyito Bajaba Le Decía Dios La Profecía Se Está Cumpliendo No Está Lloviendo Por Eso No Hay Agua Pero Cuando El Arroyo Se Secó El Silencio Entre Dios Y Elías Se Rompió Si Tú Le La Biblia Desde Que Él Profetiza Acá Hasta Que El Arroyo Se 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 Dios No Le Habló Oír A Dios Pero Allí Elía Aprendió A Creer Que Dios Estaba Con Él Aunque No Lo Escuchaba A Vez El Silencio De Dios En Tu Vida Es Dándote La Ocasión De Que Pese En Balanza Las Voces Que Tú Crees Que Se Parecen A Él Elía Desarrolló Tanto La Fe Que Dijo No Necesito Que Me Profeticen Que Dios Está Conmigo Porque Yo Creo Que Está Conmigo Yo No Lo Siento Pero Está Conmigo Yo No Lo He Oído Pero Está Conmigo Y Aunque Yo No Lo He Oído Yo Sé Que Él Tiene Sus Ojos En mí Y Al año Dios Le Dice Levántate Elías Porque Tú No Puedes Bajar Fuego En El Monte Carmelo Si No Pasa Por El Arroyo De Querida Levántate Y Ve Esta Zareta De Sidón Le Sigo Aquí Zareta Mira Dios Es Terriblemente Poderosísimo Yo Yo Vivo Enamorado De Dios Cada Rato Anoche Yo Le Dije A Mi Esposa Mira Este El Momento Donde Yo Quisiera Y Siento Tanto Su Poder Que Me Y Ahora Mimo Porque Es Cuando Como Que Solo Hay Que Vivilo Para Entenderlo Y Lo Hace Caminar 140 Kilómetros Por Ahí A pie Solo El Profeta Del Fuego Caminando A pie Y Solo Y Cuando Tú Caminas Solo Piensa Mucho Así Que Lo Enseñó A Meditar A No Hablar Tanto Sino Oír Más Beta Zareta De Sidón Escucha Esto Yo Le Dije ¿Por qué Lo Envías A Zareta De Sidón Zareta De Sidón Era El Centro De La Idolatría Baal Ahí Creció Ahí Nació Ahí Nació Jezabel En Esta Región Y A La Mujer Que Lo Envía Ni Siquiera Es Judía Una Gentil Santo Dios Y Le Dice Elía Muévete Y Vete Ahora Y Cuando Elía Llega Encuentra La Viuda Si Elía Se Hubiese Detenido Como Mucho Evangélico A pedir Confirmación Para Luego Actuar Encuentra La Viuda Muerta Y Se Muere El De Hambre Elía Sabía Que Cuando Dios Hablaba Hay Que Acelerarse Porque Si Él Se Atrasaba Un Día Perdía La Conexión Que Le Pasa A Usted Cuando Llega Tarda En Aeropuerto Pierde Que La Conexión Hay Muchos De Ustedes Que Están Esperando Que Dios Le Confirme Lo Coyotes Saben Hermano Muevas De Que Usted Quiere Que Vaje Siete Andres Del Cielo Para Decirle Que Tiempo De Moverse Muévase Para Que No Pierda La Conexión Alguien Tiene Que Alabar A Dios Sabe Sabe Algo Pastor Pastores Tú te Pregunta Por qué Dios Envía Elía Donde Una Gentil Ni siquiera Judía Por qué Porque Era la Única Que Creía En El Profeta Cuando Jesús Rechazado En Nazaret Porque No Creen En Él Dice Ustedes Me Están Haciendo A mí En poca Palabra Lo Que Le Hicieron Elía Muchas Viudas Había En Jerusalén Pero A una Fue En Via De Elía No Era Porque La Viuda Era La Mejor Era Porque Creía En Lo El 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 Era Tan Tan Espiritual Lleno Pero Israel No Tenía Cubo Para Recibirlo Entonces La Viuda Recibe Porque Ella Cree En Lo Que Porte Elía La Demanda De La Unción Es Lo Que Activa La Unción Si Usted Cree Que Yo Tengo El Don De Sanidad Usted Se Va Sanar Si Usted Cree Que Dios Me Dio La Unción Para Echar Fuera Cualquier Malicia Hoy Se Baila Malicia Jesucristo Pastor Era Un Portador De Gloria Era La Gloria El Que Tenía La Unción Sin Límite Cuando La Mujer Del Flujo De Sangre Se La Cerca Ella Ni Siquiera Necesita Una Entrevista Con Él Para Ser Sanado Por Él Todos Los Que Estaban Ahí Dijeron Cuando Él Se Pare Yo Le Voy A pedir El Favor Que Me Toque Ella Digo Si Yo Lo Toco Yo Me Sano Fue Una De Las Mujeres Que Le Sacó Poder A Jesús Sin Pedirle Permiso Desde Que Ella Llegó A La Reunión Digo Wow El Poder Le Está Saliendo Hasta Por La Ropa Me Le Voy A Pegar Porque Si Yo Me Le Pego Algo Me Va Hay Alguien Que Alaba Decile Esto Es Que El Espíritu Santo Quiere Que Le Suelte Esto Ya La Biblia Dice Que Cuando Él Llegó A Genesaret No Nazaret Genesaret En Nazaret No Recibieron Porque Nunca Lo Vieron Como Lo Que Él Es Lo Vieron Como Carpintero Y Él Se Fue Pero Cuando Terminó La Travesía Que Llegó A Genesaret Dice Los Hombres Le Reconocieron Y Mandaron Noticias Por Todos Los Pueblos De Las Aldeas El Que Sana Está Aquí El Que Liberta Está Aquí Y La Gente Comenzó A Venir Con Burro Con Caballo Con Sus Enfermos Encima Porque Y Dice Y Le Rogaban Que Le Dejase Tocar El Manto Donde A Jesús Le Rogaba La Unción Se Liberaba Donde Lo Rechazaba La Unción Se Conservaba Hay Alguien Que Le Voy A Decir Algo Cuando Cristo Andaba Él Andaba Soltando Poder Soltando Gloria Era Un Cubo Rebozado Alguien Diga Aleluya Escuche Esto Escuche Esto Él De Él Manaba Poder Mire Jesús Está Predicando En la Casa De Pedro En Capernaum Si No Me Recuerdo Donde Rompen El Techo Dicen Que Era En La Casa De Pedro Y Él Está Allí Y Dice La Biblia Que El Poder Estaba Sobre Él Para Sanar Pero Nadie Se Sanaba Hasta Que Llegaron Los Cuatro Locos Ahí Estaban Los Escribas Los Fariseos Los Doctos Porque Ellos No Recibían Porque Ellos Iban Era A Contender Con La Doctrina Del Maestro A Medir Fuerza A ver Si Él Tiene O No Tiene La Mujer Del Flujo De Sangre No Vino A Contender Ya Digo Yo Vengo A Recibir Tengo Que Liberar Esto Ustedes Y Ellos Estaban Jesús Está A Dos Metros De Esos Benditos Sacerdotes Escriba El Poder Está Manando De Él Y Ellos No Lo Perciben No Lo Reciben No Lo Sienten No Lo Ven Porque Tienen Un Espíritu Contrario No Tienen Hambre De Él Lo Que Quieren Es Buscarle Cómo Hacerlo Caer Hasta Que Llegan Cuantro Loco Arrastrando Otro Más Loco Y De Que Llegan Al Patio Wow Wow Se Siente Se Siente Se Siente Que Hay Poder Allá Adentro Se Siente Hay Alguien Que Se Va A Conectar Hoy Shama Mire Yo Me Propuse Jamás Ir A Una Invitación Donde No Tengan Hambre De Lo Que Dios Ha Puesto En Mí Que De Es Es Hermano Que Pueden Decir Me Te Dos Ofrendas No Porque Es Perder El Tiempo Pastor Uno No Puede Y Ander No Tienen Hambre De Lo Que Uno Tiene Uno No Puede Y Ander No Creen En Lo Que Uno Porta Oh Gloria Oh Gloria Oh Gloria Yo Siento Que Hay Gente Que Se Van A Ir Un Gide Esta Mañana Se Van A Ir Un Gide Esta Mañana Y Escucha Esto Aquí Termino Y Cuando Es Saúl Cuando Jehú Sale El Profeta Sale Corriendo Le Pasa Por El Lado A Los Príncipes Corriendo Y Dicen Y Este Loco Y Va Por Allá Corriendo Y Sale Jehú Enchumbado De Aceite Y Le Dicen Que Te Dijo El Loco Usted Saben Que El Tipo Loco No Me Dijo Nada Pero Cómo Que No Te Dijo Nada Si Tú Tienes Aceite Hasta Por Los Moños Que Te Pasó Ahí Porque Si Hay Algo Que No Puede Esconder La Unción Cuando Dios Te Unge Te Unge Mira Oh Voy a orar Por Ti Tuve Personas Tratando De Fingir La Unción Cantando Ay No Hay Unción Predicando Y Pero Pero Es Que Yo Creen Que Uno Tiene Un Espíritu Que Uno Percibe Que No Tiene Nada Que Están Secos Cuando Tú No Tienes La Unción Simplemente No La Tienes Ya No La Tiene Pero Cuando Tú La Tiene Nadie Lo Puede Negar Nadie Lo Puede Negar Jehu Salió Enchumbado Digámoslo Así Del aceite De La Unción Yo Creo Que Tú Vas Salir De Aquí Ungido De La Cabeza Hasta Los Pies En El Nombre Poderoso De Jesús Y Cuando Salga De Esta Casa Y Vaya A Tu Casa A Tu Negocio A Tu Empresa O A Tu Trabajo Van A Decir Que Te Pasó No Nada Si Algo Brilla Hay Algo Nuevo Hay Algo Nuevo En Ti Levanta Tus Manos El Cielo Yo Te Trajo Hoy Para Ungirte Con La Unción Fresca Unge Mi Cabeza Dame Fuerza Como De Búfalo Y Dame Aceite Fresco Aceite Que Viene Del Cielo Lenguas De Fuego Que Edifican Tu Fe Que Hacen Crecer Tu Espíritu Y Mientras Este Hombre Exterior Se Degasta El Interior Se Renueva Cada Día Con La Palabra Conocimiento De La Presencia De Dios Levanta Tus Manos Tú Eres El Jeú Que Dios Vino Un Giro Hoy Dios Te Dice Yo No Me Olvidado De Los Sueños Que Te Di Yo No Me Olvidado De Ese Propósito Que Puse En Tu Corazón Hoy Te Voy A Ungir Hoy Te Voy A Ungir Dice El Espíritu De Dios Levanta Tus Manos Allí La Unción Va A Venir Fuerte Hay Gente Aquí Que No Va Resistir A Causa De La Unción Lenguas De Fuego Vienen Sobre Ti La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Está Comenzando A Fluir En Tu Interior En Tu Interior Hay Ríos El Que Tenga Sed Venga Y Beba Dice Dios Y De Su Interior Fluirán Ríos De Aguas Vivas El Señor Te Capacique Baceta La Baceta La Bajama Oh Gloria A Dios El Ángel Que Vi Aquí Lo Vi Con Un Cántaro De Aceite El Señor Va Ungir Tu Cabeza El Señor Va Ungir Tus Manos El Señor Va Ungir Tu Corazón Más Sigo Orando Allí Sigo Orando Cinco Minutos Más Hay Hay un Peso De Gloria Que Está Cayendo Sobre Ti Hay Un Peso De Gloria Que Está Cayendo Sobre Ti Hay Un Peso De Gloria Vienen Vienen Lenguas De Fuego Dones Los Dones Del Espíritu Santo Oh Señor Derrame Esos Dones Don De Ciencia Palabra De Sabiduría Don De Fe Los Dones De Sanidad El Don De Hacer Milagros Ahí 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 Está Cayendo Sobre Ti Está Cayendo Sobre Ti Está Cayendo Sobre Ti Está Cayendo Sobre Ti Take 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 Tómalo 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 Más 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 Gloria Más Poder Más Unción No va Resistir No resiste Tu cuerpo No resiste Ahí Está Ahí Está Ahí Está Sobre Ti El Poder De Dios Cae El Poder De Dios Cae Más Y Más Y Más En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Toda Debilidad Se Va De Tu Vida En El Nombre De Jesús Toda Pereza Se Va De Tu Vida En El Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Toda Torpeza Espiritual Se Va En El Nombre De Jesús Toda Ceguera Espiritual Se Va Ahora Está cayendo, está cayendo sobre ti mujer, sobre ti hombre Tómala bebe, bebe de las aguas Hay gente que no aguanta en su silla Oh gloria a Dios recibe más profundo, más Levante estas manos allí, allí donde tú estás Vienen lenguas de fuego, si nunca hablaron lenguas En el nombre de Jesús recibe, recibe el don de hablar en lenguas Recibe el don de hablar en lenguas, recibe el don de hablar en lenguas Recibe el don de hablar en lenguas, lenguas de fuego Lenguas de fuego, unción hasta los huesos Unción, 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 rica baceta Dios mío, Dios mío veo como en forma de una nube que cae, cae sobre ustedes en forma de una nube, nube de gloria, nube de luz, nube, nube cargada de aceite, cargada de leche, cargada de vino La gloria de Dios está cayendo ahí, 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 ahí ata tus huesos, ata tus huesos, ata tus huesos recibe, recibe te unge, te unge, te unge, te unge ha venido el profeta para ungirte Ha venido el profeta para ungirte, re que base, re que tala manse, re que tele base, re que tala basama, re que tala basama, más, 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 más Oh Dios mío, la gente está cayendo en todos lados, tocado, bautizado, llenado en el nombre de Jesús Sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando allí, el Espíritu de Dios está aquí, levanta tus manos Más, 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 más te dio Más sueños, más visiones, más visitaciones angelicales, más, 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 más Eres absorbido por el mundo espiritual, eres Eica manso malajaya Oh Dios mío, Dios mío te alabo, Dios mío te bendigo Eres absorbida por la unción Ahora, ahora, ahora se levanta la profeta Se levanta la profetiza Lenguas sobre ti vienen Se abren los misterios Se levantan los profetas Se levantan los evangelistas Los maestros Los pastores Take him, take him, recibe Oh Dios mío Oh pastora yo siento un fuego Yo siento un fuego sobre este altar Yo siento un fuego Hay un fuego de Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Señor siento tu presencia Siento la unción de tu Espíritu Siento tu presencia cayendo Sobre este pueblo amado Ahora es para ti Es para ti la unción Es para ti Bautízala Señor Bautízalo Señor Dale el don de hablar en lenguas Que hablen misterios Que hablen misterios Que se edifiquen a ellos mismos Por medio de orar en lenguas Levanta tus manos allí Levanta tus manos allí Te está ungiendo el Espíritu Santo Yo quiero que todos los líderes Los líderes señalados Para orar por ellos Si es posible rapidito Mientras ustedes levantan sus manos Y siguen Siguen en ese fluir Señor mío y Dios mío Yo siento muy fuerte La presencia de Jesús Tráigame ella y tu esposa Tráela hasta aquí Déjame poner las manos Sobre su cabeza La presencia de Dios Está contigo Literalmente veo riñones nuevos El fluir del Espíritu Santo Hermana Tu mano está sana Está sana tu mano Está sana tu mano Muévela Muévela Quítate eso que tiene allí El Señor sanó tus manos Mueve tu muñeca Un milagro ocurrió Mientras tú danzabas Se movía la mano Era el poder de Dios Sanándote las manos Alaba la gloria de Jesús En este día El Señor hace un milagro con ella Maravilloso Recibelo mujer En el nombre de Jesús Y recibe la guianza Y la fuerza de Dios Para ti Bien los ministros y pastores Vengan aquí Los ministros de la casa Los pastores Asociados Los que trabajan Al junto del Del pastor Y la pastora delgado Suban aquí Para poner las manos En fe Sobre ustedes Dame tu mano mi hermana Cuál es tu mano La que tú más usa esa En el nombre de Jesús Será como la Te dirán la mano La mano del Señor Tu mano será usada De forma inexplicable La gente más populares Se acordarán de ti Vendrán a ti Pedirán consejos Pedirán sabiduría Y tú lo reconstruirá Con el poder del Espíritu Santo Y la palabra Por eso la sensibilidad Que ha desarrollado En los últimos tiempos Para el Espíritu Santo Así opuesta por Dios Porque dejará de ver Para percibir Y vas a percibir Cosas maravillosas En el Espíritu Santo Dios Te llevará cada vez más A un cambio A un cambio A un cambio Y a una transformación Extraordinaria El Señor es que abre puerta Que nadie la puede cerrar Levante sus manos Los pastores Asociados Que tremenda bendición Vamos a hacer Lo que dice la Biblia Con Jeú Un poquito de aceite Levante sus manos Al cielo Mientras el coro canta Y usted adora a Jesús Algo está cayendo aquí Te adoramos Espíritu de Dios Es tan fuerte el sol de mí Mis manos levantaré Levante sus manos Y su gloria Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es la unción del Espíritu Santo Es tan fuerte el sol de mí Cierra tus ojos Y adora a Jesús Mis manos levantaré Adora a Jesús Y tu gloria tocaré Está cayendo aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Sanando heridas Levantando al caído Toca su vida, más, más, más Ungimos, más la unción de Dios Esta trayectoria Sonando, más, levantando al camino Su logro está aquí Está cayendo Úngelo, úngelo Que ese fuego fluya Ese fuego Sonando heridas Levantando al camino Su gloria está aquí Más, más, más Está cayendo Su gloria está aquí Sanando heridas Levantando al camino Su gloria está aquí Su gloria está aquí Más, 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 más Está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Más, 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 más Está cayendo Está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Levanta tus manos Vamos Levanta tus manos 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 Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos, levántala Acércate al altar y levanta tus manos si puedes Jesús está aquí para tocarte Su gloria Vamos cántalo está cayendo Su gloria Sanando, dilo, dilo Sanando heridas, levantando el camino Su gloria, su gloria, su gloria Levanta tus manos Levanta, levántala Jesús Levanta sus manos al cielo Por unos minutos cierren sus ojos Por unos minutos Solo cierren sus ojos Jesús el obrador de milagros está aquí Él es que sana, Él es que cambia Él es que lo hace, levante sus manos allí Por favor cierren sus ojos un minuto Un minuto nada más, unos minutos Allí con sus ojos cerrados Contemplen a Jesús Él es el hacedor de milagros Él es el que en unge, Él es el alfa y el omega realmente Él es el principio de todo Él es que produce la paz Él es que produce la salud Levanta tus manos, Él es el Señor Levante esas manos allí Y mientras los muchachos cantan Usted adora a Jesús allí Adore a Jesús el Hijo de Dios No se olvide de eso, vidente Vidente Lo que ven con los ojos abiertos Levanta tus manos, Él es el Espíritu Él es el fuego Cuando levanto mis manos Mis manos se le van Levanta tus manos, Él es el Espíritu